Y nos trasladamos ahora a la provincia de Santa Fe porque a nueve días de las elecciones se confirma el triunfo del socialismo con Miguel Lifchis. Falta a escrutar tres mesas el escrutinio definitivo del departamento de Rosario, sin embargo, confirmó la tendencia del conteo provisorio de las elecciones celebradas el 14 de junio pasado. El apoderado del Frente Progresista Cívico y Social, Eduardo Di Polina, dijo que ya pueden anunciar con tranquilidad que Lifchis será el nuevo gobernador a partir de diciembre. De esta manera, la tendencia a favor del Frente Progresista se mantiene igual y el tribunal se abstiene de cualquier tipo de pronunciamiento oficial hasta que sean escrutadas la totalidad de las mesas. Reiteramos, solo faltan tres. Según el conteo provisorio, Lifchis le ganó a Delcel por el 0,11% de los votos al sumar cerca de 2.000 sufragios más. La diferencia en este momento es de entre 1.100 y 1.800. En tercer lugar y alrededor de un punto porcentual quedó el candidato del Frente Justicialista para la Victoria, Omar Perotti, por lo que los comicios santafesinos terminaron en un triple empate técnico. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!